Saludo a Marce, onda. Marce, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Nada, ya con todo el chip de la vacación, a todo lo que da, ¿qué tal Mario, Paco y la gente hermosa que amanece con nosotros? Pues fuera buena noticia. ¿Por qué? Porque ya se hizo, pues, ¿cómo decirlo? Regla, la surada vespertina. Oye, sí. Ni un día ha faltado. Sí, sí, sí. Todos los días hemos tenido surada vespertina bastante, bastante a gusto. Y hoy y mañana y pasado, no va a ser la excepción. Mañanas y noches frescas, con termómetros cálidos, muy cálidos ya por la tarde, con un señor solazo radiante y en la tarde a gusto la surada. Entonces, por donde le quiera ver, son puras buenas noticias en cuestión de pronóstico del tiempo. Fíjate, Marce, que el día de ayer por la tarde, fui con mi familia, con mi esposa y con los niños, lo comparto también contigo, Mario. Ah, bueno, ahí nos saludamos, ya viste en dónde andaba, ahí en este recinto o en esta área, entre el Espacio Cultural Metropolitano, entre Expo Tampico, que dicho sea de paso, quedó precioso. Y de un momento a otro, Marce, entró la surada, yo dije, ¿a qué horas llueve? Y nada, no llovió, nomás era el aironazo. No, nada más a todos nos refrescó. Sí, ya te conozco. Yo andaba en programa en vivo en la feria. Así es. Y mis compañeros, ¿qué pasó? ¿Va a llover? Nada. Yo dije, no, el pronóstico dice que no. Es que se siente como que el aire que va a llover. Sí. No. Así se sentía, Mario, en serio. Pero no llovió. No pasó nada. Entonces ya ve, es surada. Gracias, Marce. Vamos a estar pendiente en unos minutos más el pronóstico del tiempo. Y también, como todos los días, con un avance en materia de espectáculos, Mario Leal. ¿Cómo está? Muy buen día, buen provecho, quien ya esté desayunando. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Y también bienvenidos a todas las personas que normalmente a esta hora están trabajando y en esta ocasión, pues, ya andan de vacación. Me salió un brazo sin esfuerzo. A gusto. Y si nos pueden ver, gracias, gracias, gracias. Pura buena noticia, ¿eh? Tiempo seco, estable, sol radiante, perfecto para disfrutar de nuestra zona sur de Tamaulipas. Lo que usted decida, playa, feria, restaurante, hacer la carnita asada en la casa con la familia. Lo que guste, el tiempo va a estar a gusto. Es más, en la tarde le mando prender así la surada para que prenda bien rápido el carbón. Ah, así de voladita. Vamos a ver, mientras, el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana. Iniciando allá en la Sultana del Norte. Mínima de 21, máxima de 37. San Luis Potosí, de los 13 a 31 grados centígrados. Los Durango, de los 3 a 31. Hermosillo, de los 12 a 30. Ciudad Juárez, de los 9 a 22. Tijuana, 9 a 18 grados centígrados. En La Paz, de los 14 a los 26. Área central del suelo mexicano. Veamos. Ciudad de México, de los 13 a 29. Calor, ¿eh? Para ellos es bastante calorcito. Puebla, 13 a 28. Máxima de 25 para Zacatecas. Querétaro, de los 13 a 31. Parla Tapatía, máxima de 31. Al igual que en Cuernavaca, suroeste y península de Yucatán, Oaxaca. De los 15 a 31 grados. Morelia, de los 12 a 29. Máxima de 28 para Jalapa. En Villahermosa, máxima de 37. Igual que en La Blanca, Mérida. En Tuxa, Gutiérrez, Chiapas. De los 20 a los 36. Y ayer me encontré a varias personas en las fiestas de abril Tampico 2022. Que me decían, yo te veo, yo te veo en el pronóstico. Me gusta cuando dices Cancún. Ahí está. 25 grados centígrados como mínima. Máxima de 30. Vamos a ver ahora qué sistema se da el momento en la República Mexicana. Primero tenemos un núcleo de alta presión. Que se encuentra casi en la franja fronteriza sur de nuestro país. Pero irradia a todos lados. ¿Por qué? Porque acuérdese que la circulación de alta presión con la línea de baja presión o el canal de bajas presiones se repelen. Son como el agua y el aceite. No se llevan bien. Entonces, siempre a ver quién gana, quién gana. Y pues ya lleva más de tres semanas ganando la circulación de alta presión. A veces está en el Golfo de México, a veces en el Océano Pacífico, directamente en el territorio mexicano. Ahorita anda acá, anda de vacación por acá. Y está generando tiempo seco, estable, baja probabilidad de lluvias, termómetros cálidos, muy recuperados, las máximas. Y pues está ahí debatiendo con esta línea de vaguada convergencia que sí favorece el ingreso de humedad, pero que no trae precipitaciones. Se alcanza algunas lluvias nocturnas allá en Veracruz y se acabó. Durante el día domina el sol y el calor. Pero eso sí, por esta humedad es que tenemos termómetros aún más bochornosos. Y este pedacito aquí naranja, ¿qué es? Ah, pues es una línea seca que genera algunas tolvaneras, vientos de componente azul. Y sigue el viento de componente azul, ¿eh? Cruza desde el Mar Caribe, Península Yucatán, se adentra el Golfo de México. Y hoy por la tarde, igual. Ya después de las cinco, ahí haga de cuenta que prendemos la zurada a gusto. Frente frío número 46 de la temporada, todos estos sistemas de aquí no lo van a dejar llegar. Te dicen, te me congelas ahí, mijito. Aparte que está muy debilitado, ¿eh? No está generando gran cambio en la franja fronteriza ni en la Unión Americana. En todo el país, condiciones de tiempo seco, estable. Vean, y una nube y termómetros cálidos muy recuperados, ya característicos de la primavera. Vamos a ver las condiciones actuales en nuestro puerto Jaibo. Amanecimos en los 23, ya vamos en los 24 grados centígrados. Sensación térmica de 25, señor Zoblazo, con una máxima de 32. Sensación de 33, tuvimos ayer. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 98%, nubosidad 72%. Viento de componente azul a una velocidad estable, ya sabe en la mañana, tranqui. Se incrementa y se aloca ya en la tarde. Viento a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Y por eso nos muestra que un poquito baja en los 1.600 milibares. Le gustó mi conjuntito el día de hoy. Ya amé andar de chorcito con chaleco o blazer en estampados diferentes, muy padres de temporada. Los encuentras en las novedades, visítalos en cualquiera de sus cuatro sucursales. Al Tama City Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo y la nuevecita a las novedades Norte, en carretera Tampicomante, justo enfrente de la Cruz Roja. Y tiene la promoción de los vales que están excelentes. Las novedades sabe lo que quiero. Tengo muchos saluditos de ayer de la feria, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Pero no míteme tantito. Es que luego se me van aquí. Me tomé muchas fotos. Si pueden mandármelas, etiquétemelas ahí en Twitter, en Instagram, donde guste. Saluda a la señora Blanca Sánchez y a la familia Sánchez. Gracias, gracias por vernos, gracias por sintonizarnos. El WhatsApp oficial de las noticias, aquí va a aparecer en pantalla. 833, ¿qué, Paco? El WhatsApp de aquí. Ahí está, 2180877. Es que me sé el de pasarela, disculpe usted. El de noticiero prometo aprendérmelo próximamente. No se vean ni se vean mucho. Bueno, le cambio y continuamos con más. Aquí, en las noticias. Ya conocen Spin by Oxxo. Es una tarjeta Visa y una aplicación. Con la tarjeta podrás pagar en donde sea, en cualquier establecimiento físico y también hacer compras en línea. Además, cada vez que la uses, podrás acumular puntos Oxxo premia, que podrás canjear por productos gratis en tienda Oxxo. Increíble, ¿no? Pero eso no es todo. Además, desde la app, en tu celular, podrás recargar tiempo a aire, pagar servicios, realizar transferencias y recibir pagos de forma rápida y segura. Ve a Oxxo y adquiere tu tarjeta Spin by Oxxo en minutos. Descarga la app en tu tienda de aplicaciones y listo. Spin by Oxxo, tan fácil como suena. Tenemos grandes noticias. Pípolos ya está más cerca de ti. Ahora también los puedes encontrar en su nueva sucursal en Plaza Universidad 908, a un lado del Cultural. Ahí puedes disfrutar de sus exquisitos desayunos a la carta, su tradicional barra de comida casera que ya conoces, y su deliciosa panadería, cafés y chais. Puedes comer ahí u ordenar para llevar para tu mayor comodidad. También cuentan con servicio a tu auto. Ve y conoce esta nueva sucursal de Pípolos que estoy segura te va a encantar. Pípolos, cocina, panera y café. Pípolos, cocina, panera y café.